Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Y arrancamos el programa con una nota directa La yugular Sin escalas ¡Pum! ¿Dónde está la yugular? ¡Ay madre! Durísimo Una cuestión que no es novedosa Yo la he dicho en varias ocasiones Pero así tan directamente Y viniendo de un productor Creo que es la primera vez que leo algo semejante Don Vicente Refiriéndose a Vicente Fernández Siempre quiso controlar todo a su alrededor Medios de comunicación Prensa, radio, imitadores E incluso a otros cantantes Esto escribió Reinaldo López Productor, entre otras cosas ¿Te acuerdas de la parodia? Bueno Quien afirma que el charro de buen titán Nunca permitió que nadie lo imitara A menos que él diera la autorización Bueno Declaración muy fuerte Que evidentemente va a generar todavía más polémica Pero que no tiene Por un lado Nada de novedoso Pero sí de valiente Y digo por un lado Porque nadie se atrevía a decirlo así de directo Yo había comentado que en alguna ocasión Me tocó estar ¿Dónde estaba? En Megaradio Estamos hablando Seguramente como del dos mil No sé Tres o cuatro Una cosa así No me acuerdo el año exactamente Y llegó alguien que trabajaba en la disquera Donde estaba Vicente Fernández Y llegó enojadísimo Digo ¿Y tú qué traes? Dijo Ay estoy enojadísimo Estoy muy encanijado Digo ¿Por qué? Porque me tocó ver No lo creía Es más Yo defendía a Don Chente Pero me tocó ver Que le hablaron de Televisa A un productor Y oí cuando Don Vicente le dijo a ese productor Y si le das el tema A Pedro Fernández Olvídate de todos los Fernández No volvemos a trabajar en Televisa Estamos hablando Que esto ocurrió Hace por lo menos Por lo menos 15 años Por lo menos Y de esas Varias En los palenques También Es leyenda urbana Nadie te va a dar la declaración así A menos que se pelee O lo veten Ningún empresario te lo va a decir abiertamente Pero yo lo sé de buena fuente Que Vicente Fernández De repente decía ¿Quieres que estemos Alejandro y yo en el palenque? Ok No queremos a Pepe Guilar En algún tiempo Ya después las cosas como que mejoraron Todo esto yo no se los puedo firmar Porque nadie lo va a avalar Porque son declaraciones que te hacen O que de alguna manera te las comparten Pero que nunca lo van a admitir públicamente Porque se echarían la soga al cuello Porque si lo admiten públicamente Entonces que va a pasar Que ya Alejandro no va a ir a los palenques Y Alejandro es una de las piezas fuertes para los palenques Antes eran Alejandro y Vicente Ahora está el caso de Alejandro De esto también hay otra leyenda urbana Que era de los que de repente Si alguien podía hacerles competencia Pues contrátalos y los mandamos a la banca O cositas así Muchas O sea, pero les hablo de Yo me he enterado de varias No tengo pruebas de ninguna Pero esto que dijo Rinaldo No tiene O sea, no es una verdad Que descubrió debajo de la piedra Y con ello no lo minimizo Porque tuvo el valor de decirlo públicamente Así que le aplaudo por atreverse a decirlo Y no va a faltar alguien que diga Ah, sí Pues qué cobarde Porque no lo dijo cuando estaba vivo Sí, es cierto Pues sí, es cierto también, ¿no? Porque nunca lo dijo Porque hasta ahora que se enojaron Porque les quieren quitar lo de la serie Entonces ya reaccionan Así que señores Si el asunto estaba candente Con esta declaración de Rinaldo López Como dicen los argentinos Viste, querida ¿Vos sabés cómo dicen los argentinos Cuando hay alguna bronca grande? No sabés Te lo digo ¿Se va a armar un quilombo? Un quilombo Un quilombo Un quilombo Se va a armar un quilombo Un quilombo Un quilombo O sea, se va a armar un desgarriate Con estas cosas Se va a armar en serio la cosa Se va a armar bastante, bastante en serio Y vamos a ver de qué va A ver si no demandan a Rinaldo Porque a ver, compruébamelo Y como lo compruebas Y ya murió Vicente Y como les decía Nadie se va a jugar el futuro de su palenque Para salir a decir Si es cierto A mí en tal año Me dijo que si contrataba a Perengano No podía contratar a Fulanito De hecho No sé por qué la traían contra Pedrito Fernández Durante un tiempo Don Vicente Hasta donde yo me enteré Les digo No tengo pruebas de eso Pero Son comentarios de personas Que trabajaron con él Le traía una idea Pero muy particular A Pedrito Fernández Y algo medio absurdo Porque realmente Pues todos sabemos Que Pedro Fernández Se puso ese nombre Por sus dos ídolos Vicente Fernández Y Pedro Infante Entonces Medio raro Lo de Pepe Aguilar Ahorita dirán Misa y Pepe fue al velor Y todo Pero antes Que no lo reconozcan Es otra historia Pero Si estaban las cosas Bastante, bastante Tensas Y al enterarse Que iban a continuar Con esto de la telenovela Que no sé si tú ya viste El primer capítulo Un primer capítulo Creo que con toda la intención Metieron el tema Del secuestro De Vicente Fernández Jr Que es de lo más fuerte Que tiene la vida De Vicente Fernández Padre El secuestro Yo también recuerdo Que en esa etapa El rumor que había Entre periodistas Era que En el sentido de que Pues le habían pedido A Vicente Fernández Que no hiciera público Lo del secuestro Que no hablara Con las autoridades Que no hablara Con los medios de comunicación Y hablo del rumor Que se corrió Porque ninguno Estuvimos en la negociación Y que Vicente No hizo caso Y esto hizo enojar A los secuestradores Por esa razón Pues al final Se desquitaron Quiero decirle a todo el público Que estoy muy triste Por todo lo que está pasando Oriente Vicente se fue Pero creo Que hay gente Que está abusando De su nombre Hicieron una serie Desde octubre La sacaron Ahora que ya no está él Pero si él estuviera Me estuviera Ayudando Y me estuviera apoyando Si creen Que estoy sola No estoy sola Si creen que quieren abusar De mí No Tengo a mi familia Tengo a todo el público Que me apoya Y que Creo mucho en las leyes Bueno Por cierto Que hablando de esto Pues contrataron A un abogado Que es Una chucha curera Para los problemas Más fuertes Tan Tan bueno es aparentemente Este abogado Que ya la autora del libro En el que se basa La serie de Televisa Pues ya está quejándose también Que como es posible Que quieran coartar la libertad Que también está muy sacada de onda Que también está muy triste Total que todos están muy tristes Con esta serie Que también está pecando De ingenuo a Olga Porque si pensaba Que los Fernández Iban a quedar con los brazos cruzados Viendo como Pues los representaban Pues estaba equivocada Y en el primer capítulo Bueno Ya quedó claro Que Al menos en el tema de Gerardo No van a ser tan Tranquilos Porque dar a entender Que el hermano mayor Que además manejaba El dinero De Vicente Fernández No iba a ayudar Al rescate Creo que desde ahí Ya es como declaración De guerra ¿Qué dijo Olga Warnap La creadora del libro En el cual está basada La serie de Televisa Y Univision? Tengo más de 35 años De profesión Y 11 libros publicados Y a esta altura De mi vida Es inaceptable Que se emitan a la ligera Juicios de valor Que intentan opacar Mi credibilidad Como periodista A través de innumerables Y valiosos testimonios Y entrevistas A amigos y familiares Conté al hombre Que había detrás del ídolo Aparentemente Mi libro Y la bioserie Han detonado Una serie de comunicados Y acciones jurídicas Que De prevalecer Dañarían gravemente La libertad de expresión Y que debería ser sagrada En una sociedad plural Y democrática Que debería estar Fuera de todo Debate banal De marcas O derechos Me resulta inadmisible Lo que está sucediendo Y lo siento Como un burdo intento De censura previa Y luego Habla del abogado Confieso Dijo Olga Wernert Que me llamó la atención La presencia De un célebre abogado penalista Defensor de personajes políticos Controvertidos Me pregunté ¿Qué hace acá? ¿Por ganar un caso más En su extensa carrera ¿Pretende acaso Limitar la libertad de expresión? Pues ¿Qué hace acá? Pues que le van De haber ofrecido Una no 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 ¿Qué esperabas? Que pusieran al No sé Al abogado de buen titán No reina Pues iban a ir con todo Así que señoras y señores No sé dónde va a estar Más interesante el asunto Si en la serie O en lo que van a estar peleando Acá En la vida real Hagan sus apuestas señores Porque esto pinta Como que va a ser Largo 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 Y nada tedioso Porque irán saliendo Nuevas cosas O sea Sabes que cuando la gente Se enoja Habla de más Y cuando la gente También es escandalosa Y le gusta tener más Seguidores O más Vistas O más Qué sé yo Pues se inventan historias Como fue este fin de semana Hubo un rumor muy fuerte De que había fallecido César Bono Y por supuesto Que como estaba grave Mucha gente lo creyó Pero él mismo Ya lo negó en redes sociales Dijo Estoy bien Mejorando Gracias a todos Por sus buenos deseos Y su preocupación En otras palabras Esas son puras mentiras Qué época de quien publicó Que César Bono había muerto No fue cierto No fue cierto Y esperemos Aparentemente va mejor Esperemos que finalmente libre Esta prueba tan dura Que le puso la vida Como también ha sido dura Para Paty Navidad Y no No el tema Ni de la vacuna Ni de las declaraciones Que hace Sino Pues un tema familiar Su papá estaba muy enfermo Estuvo De hecho Bastante grave Por un infarto Pero ya está en casa Recuperándose Y ella También agradeció Y compartió Que finalmente parece Que su papá Ya salió De la zona de peligro Donde se encontraba Qué buena noticia Siempre que se habla de salud Sea De la persona que sea Te puede caer bien o mal Cuando hablamos de salud Yo creo que es algo Para Para realmente Aplaudirse Y no sé No sé Si ustedes Realmente Le aplaudirían esto O no le aplaudirían esto ¿De qué hablo? ¿O a qué me refiero? Voy al corte Y les digo Exactamente ¿De qué estoy hablando? No, no estoy hablando ¿De qué hablaré? Dinos Gastronomía Música Y actividades culturales En la Vendimia La mejor celebración Del vino en México Dos y tres de abril Conjunto Santander Boletos en taquilla Y en conjuntos Santander Punto com Desde Rusia Lleno de belleza Lleno de belleza Lleno de belleza Majestuosidad Y un poderoso Mensaje de esperanza Descubra la cultura perdida De la antigua China Shenyun Regresa a México Guadalajara Querétaro Ciudad de México San Luis Potosí Y Monterrey Del 6 al 22 de mayo Compra sus boletos En Shenyun Bueno hablando de Shenyun Que va a estar aquí en Guadalajara En el conjunto Santander El 6, 7 y 8 de mayo 6, 7 y 8 de mayo De entrada se los recomiendo De verdad ampliamente Es de los espectáculos Que a mí más me han gustado Porque tienen la perfección Musical La perfección visual En acrobacias En baile Está muy padre La verdad vale muchísimo la pena Yo te diría que Shenyun Hay que verlo Por lo menos una vez en la vida Aunque suene a frase trillada Y ahí les va A las 2 de la tarde Se va a liberar una entrevista Que hice con la vocera oficial De Shenyun En México en general Y yo les agradecería Que me echaran la mano Y la escucharan la entrevista La vieran La escucharan Porque ahí también Vamos a poner imágenes Si tú no tienes idea De qué va Shenyun Bueno en la entrevista Mientras estamos platicando La vocera oficial y yo Vamos a estar poniendo imágenes Para que veas Qué padre está el espectáculo Darte una idea De lo padre que está este espectáculo Y también Es importante que lo vean Porque voy a hacer promoción Para regalar boletos Lo voy a hacer Tanto en Face Como en Twitter Pero seguramente Les voy a preguntar Algo que tiene que ver Con la entrevista Así que necesito Que vean la entrevista Para poder participar Así que Échenme la mano Recuerden que me ayudan muchísimo Si lo ven Lo ideal es que lo vean Para que puedan participar Pero si ven Aunque sea 5 minutos Porque esto genera vistas Y esto pues también Hace que la gente Se siga anunciando Y si se siguen anunciando Yo puedo aguantar en YouTube Pero si no se anuncian Y yo no tengo Ni un peso de ingreso Pues va a llegar un momento Que voy a decir ¿Saben qué? Pues con la pena Los quiero mucho Pero Pues no puedo estar trabajando Gratis ¿No? No es sano Para nadie Así que Por favor Vean el video De las 2 de la tarde Que ahí vamos a hablar De Shen Yun Y antes de ir al corte Les decía A ver ¿Qué opinan de esto? Bueno Si tú te hubieras casado Con un hombre muy feo O ante los ojos de los demás Muy feo Pero ante tus ojos muy guapo ¿Aceptarías que alguien Te cuestionara? Oye ¿Por qué te casaste Con ese cuate tan feo? O en ese momento Pondrías en su lugar A la persona Y no de una manera Muy elegante Por faltarte al respeto A ti y a tu marido Porque yo en estas cosas Confieso Que Cuando es una cosa pública Como de radio O de televisión Uso la ironía Porque no hay que enojarse Pero cuando es una cuestión Personal Que lleguen Y te estén diciendo Oye Pero tú tan guapa ¿Por qué te casaste Con este tan feo? Me parece una falta De respeto Por donde lo veas Y algunos compañeros De medios de comunicación Han estado dando lata Bastante lata Diría yo Con el tema de ¿Por qué se casó Con un hombre tan feo? ¿De quién estoy hablando? Pues ni más ni menos Que de Marimar Vega Quien se casó Con Jerónimo Rodríguez Quien a su vez Ya había estado casado Con una actriz Bastante guapetona Entonces el hombre Tiene lo suyo Aparte de que es bueno En su chamba Es productor Seguramente Y no quiero ser vulgar Diciendo lo que se dice Entre amigas Seguramente hace muy No, no voy a decirlo Ya imagínense Ustedes el resto De la frase Pero Obviamente Marimar No se hubiera casado Con él Si no estuviera Pérdidamente enamorada Porque tampoco Estamos hablando De un hombre Hasta donde yo sé Que ahí es multimillonario No es el hijo No reconocido De Carlos Slim No Se enamoró Y me parece De pésimo gusto Que la prensa Aunque sean colegas Lleguen a preguntarle Marimar Sobre este tema Que si le afecta O que si La pregunta exacta No sé cuál fue Pero debe haber sido Algo así como de Oye, no te afecta Que mucha gente Critique a Jerónimo Porque se casó contigo Y tú eres una mujer Muy guapa Y bla, bla, bla Y ella Me sorprendió Con la respuesta Porque Yo la he entrevistado Un par de ocasiones Vía telefónica Y así que tú digas Súper amable No se me hizo A lo mejor La he agarrado de malas Y ella contestó Con mucha amabilidad Esta pregunta Que creo Ameritaba Incluso que contestara mal No sé ni cómo contestar Sé que me lo dices En buena onda Me sorprende Que sigamos Siquiera mencionándolo Me parece muy raro No sé ni qué contestar Estoy feliz Estoy en paz Estoy con un hombre Respetuoso Talentosísimo Y amoroso Yo hubiera sido Muy, muy vulgara Yo le hubiera contestado así No mames No mames No mames Con tu preguntita Por favor Yo no me meto con tu familia No te metas con mi marido No sé Así de plano Sí, no Una peladez Por donde la veas Es que Qué afán Como si te tuvieran Que pedir permiso Para escoger al marido O a la esposa ¿No? Necesitan mi bendición Qué tipo de hombre O de mujer me gusta Para que se case Con él o con ella Pues esta Sí o no Es una peladez Muchachos ¿De neta? Qué poca Ustedes A ver ¿Cómo hubieran contestado Los que están en el chat En este momento Si llegara alguien Una prima Una hermana Prima Hermana Compañera De trabajo Y te dijera Pues que le viste a este hombre Que está tan horrible No manches Qué bárbaro No, 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 no Andas surgida O qué le hubieras contestado O qué contestarías En una situación semejante Me interesa Mucho tu opinión ¿Sas? ¿Sí? Ok Y ahora me voy con Chumel Torres Que una vez más Se metió En una bronca ¿Por qué? Porque Lo acaban de demandar La senadora Berta Carabeo Carabeo Y mañana no sabemos ¿No? ¿Por qué? Porque ella De hecho pidió Que abrieran Una carpeta de investigación En contra de Chumel Torres Por supuestamente Haberla agredido Es una senadora De Morena Allá en Chihuahua Y ella dice Que de acuerdo A la O de conformidad Con la ley general De víctimas Por violencia machista Este hombre Chumel Torres La agredió Afectaron mi dignidad ¿Por qué? Él la llamó Estúpida Tarada Me lleva a la Ver No voy a decir Esa palabra Que la odio Pero es una palabra Muy vulgar Tan Te has arrastrado Arrastrado tanto Babosa Que si te crees El caparazón Mija Por poquito Eres más Lambiscona Y se te escalda La lengua O sea En otras palabras La llamó Estúpida Tarada Babosa Arrastrada Y la embiscona Y la embiscona Y por esa razón Ella Pues Pidió Que En conformidad Con la ley general De víctimas Por violencia machista Que aquí creo que no fue Un rollo machista Fue más bien Un rollo Hubiera sido Hombre o mujer Creo yo que La manifestación Pública De Chumel Torres Hubiera sido Semejante Porque se refería Básicamente A estarse arrastrando Y a quedar bien Pues con Con el sensei Supongo que por ahí Iba el comentario De Chumel Torres Obviamente A la senadora Pues si le afectó Me dolió Pero me duele más Un México corrupto Si ya se que fue una colgada Se acuerdan de esto Que mucha gente cayó En el engaño De no manches Que es esto Como es posible Que pongan a esta tipa De candidata Es el colmo Toda una campaña Y spots Y todo Ridículo El supuesto video Bailaba fatal Pero mucha gente decía No inventes que esta Si esta Si esta de candidata Porque Hay hasta una pancarta Dices No soy cualquier Perra Soy la más perra Blanca Vergel ¿Te acuerdas? De esa Pseudo campaña No En realidad Esta chava Es hermana de Chuy El de Reik Es una Estandopera Que se le ocurrió Hacer una parodia De las candidatas Que a veces son muy ridículas Con sus campañas Y mucha gente Llegó a pensar Que efectivamente Era Una candidata De hecho yo cuando la vi Dije No me inventes Porque no la ubicaba Hasta que ya dije Bueno ¿Quién es esta chava? Ya me enteré Además no se parece Tanto a su hermano Si te fijas Muy muy bien Quizás Un poquitito En los ojos Pero Solo que te fijes Muy bien La verdad De hecho Él ha salido En algunos Bueno Pronto yo vi Un Un tiktok Donde sale Chuy Navarro El vocalista De Reik Pero bueno Dije Total Estamos hablando De senadoras Pues para romper El hielo A ver si no me demanda A mí también Por romper El hielo De esta manera Que pues no tiene Nada que ver Absolutamente Nada que ver No es para tanto No es para que le hagan De tos Pero mira En estos tiempos Ya uno no sabe Qué puede pasar Porque están de un Mírame y no me toques Aunque también reconozco Que a veces Se ha pasado De lanza Este hombre Probablemente tú digas Y ve Tú también has llamado Tonto al presidente Pues sí Nomás que no se enteran Pero Pero bueno Le llamas tonto Pero no le llamas Todo lo que le dijo Este hombre No sé si vaya a proceder Como no sé si vaya a funcionar O no vaya a funcionar La nueva serie de María Félix En streaming Televisa Y Univision Ya pues están Con su nuevo streaming Que se va a llamar VIX V-I-X ¿No? Y pues Una de las cosas Que están haciendo Es crear contenido nuevo Y en el contenido nuevo Está una biografía Sobre la vida de María Félix Que suena interesante Porque se han hecho Hasta el libro de Clio ¿Te acuerdas? Que estaba bueno ese libro ¿Cómo estará esta historia De streaming? De entrada Cuando yo supe la protagonista Quién era la protagonista Dije ¿Qué? No, ni al caso Ni al caso Después Vi una foto Y dije Pues mira No se parece en nada Pero de perfil La toma Con la luz adecuada Y levantando el mentón Le da un aire Un aire como de aquí A Tapalpa Pero le da un aire Pero así que tú digas Es totalmente el tipo De la noña No Me refiero a Sandra Echeverría Que vamos a ver Si es buena actriz Y si además Está bien caracterizada Para que a ti Y a mí Se nos olvide Que es Sandra Echeverría En lugar de pensar En la señora María Félix Y lo digo Porque cuando Yo vi la película De Cantinflas Que contrataron Al mismo actor español Que sale Como papá de Luis Miguel Yo dije No inventes O sea Ni al caso Con este tipo Los primeros cinco minutos Casi estabas enojada Como este cuate Habiendo tanto imitador En México A los diez Quince minutos Ya me había convencido De que era Cantinflas ¿Tú? ¿Cómo ves Sandra Echeverría? ¿Cómo María Félix? ¿Te late? No lo sé Rick Parece falso Parece falso No lo sé Yvette Parece falso Bueno Probablemente tú No lo sepas Pero yo te lo digo Para que te enteres De cómo va la cosa ¿No? Y pues Elon Musk O Elon Musk El dueño de Tesla Para muchos El hombre más rico del mundo Para otros Uno de los tres hombres Más ricos del mundo Retó A Putin A darse unos putinazos Y le dijo Prácticamente Por la presente Desafío A Vladimir Putin A un combate Cuerpo a cuerpo El premio es Ucrania Esto lo puso en su Twitter El fundador No solo de Tesla Sino de la compañía espacial Space X ¿Acepta esta pelea? Preguntó Elon Musk O Elon Musk En otro mensaje En ruso En ruso A Putin Dirigiéndose directamente A la cuenta oficial Del Kremlin O sea Para que se entere Y mucha gente dijo Órale con este cuate Hay que recordar Que el señor Musk Tiene más de 77 millones De seguidores Parece que ese sea El planteamiento adecuado A ver tú y yo Nos agarramos a trancasos Y el que gane Se queda con Ucrania No seas mamona No seas Perdón Señoras de la vela chorrea No seas mamona Señor Musk Oye A la mera Y lo acepta Sin chistar ¿Qué tal Que le fuera diciendo A Putin Va Va Nos peleamos Pero quiero tantos Millones de dólares De tu parte Si pierdes ¿Qué tal Que nos sorprenda Diciendo eso? Yo aquí criticándolo Y capaz que de veras Se suben a un ring Los dos Y el que gane Se queda con Entre comillas ¿No? Se queda con Ucrania Porque obviamente El señor Musk Si se queda con Ucrania Por lógica Supongo que es para Regresarle la libertad A los ucranianos Quiero suponer Que por ahí va el asunto Quiero suponer Mientras investigo Voy al corte Y regreso No solo está viendo Una actuación Está presenciando El renacimiento De una cultura Ahora verá Lo que el mundo moderno Nunca ha visto China Antes del comunismo Shenyun 2022 Shenyun regresa A México Guadalajara Querétaro Ciudad de México San Luis Potosí Y Monterrey Del 6 al 22 de mayo Compre sus boletos En Shenyun.com Bueno pues No se lo pierdan No se lo pierdan Y no se pierdan Lo que voy a publicar En redes sociales Para que sepan Cómo pueden ganar Boletos para ver Shenyun ¿Ok? Que vale muchísimo la pena Y reto a cualquiera Que me diga Después de verlo Ivette Mentiste No me gustó ¿Qué te puede? Obviamente te puede agradar O te puede desagradar Pero lo que no me vas a decir Nunca es Ivette ¿Qué chafa? O Ivette No es profesional O Ivette La producción Está muy chafa No Eso si no me lo vas a poder decir Te lo digo Con conocimiento de causa Totalmente Con conocimiento de causa Ay por cierto Se me olvidó decir La versión de Juan Osorio En torno A la serie Porque también Juan Osorio dijo Ah bueno pues También Denme chance De contestar yo ¿No? La verdad Denme chance De dar mi opinión Para empezar Defendió a Pablo Montero Dice Tiene las características Tiene los consejos De Don Vicente Aparte Doña Cuquita Tiene mi respeto Mi admiración Ha sido el pilar De la familia Fernández Y en esta serie Voy a reflejar Esa fortaleza Que siempre demostró Con sus hijos Con su marido Que fue el pilar De este rancho Pero que también Sepa Doña Cuquita Que no pretendemos Faltarle al respeto Pues mira En el primer capítulo A lo mejor No le faltaron Al respeto A Cuquita Aunque la dejan Pues como una mujer Que siempre estaba Expectante De lo que decidía Su marido Pero si dejan mal La figura De Gerardo ¿No? Entonces Así como prometer Que no van a Quedar mal Tengo mis dudas Y añadió Esta polémica Tiene mucho tiempo Y yo ya sabía Que la familia Fernández Dijo Juan Osorio No estaba muy de acuerdo Pero confío mucho En mi trabajo Y en las adaptaciones Que están haciendo Los guionistas Y por supuesto Vota porque Los mexicanos Tengan la posibilidad De ver esto En tela abierta Sin que les cueste ¿No? Todo esto se lo dice Con mucho respeto Y con mucho respeto real No con mucho respeto Como este policía Mejor que lo acepte Trae aliento alcohólico Eso te cree Mire, mire Voy a decir una cosa Muy seria Uno puede tener Aliento alcohólico Y no andando tomado Y con todo respeto Uno puede tener La cola apestosa Y no andando zurrado Finísima declaración Pero Pero no pueden negar Que está buena Ay, es que Tenía que meterla Como día en el lugar Que me encantó Estaba buscándolo Con todo respeto Y cuando lo digo Cumple Te digo No, no Esta la tengo que Esta la tengo que meter Esta la tengo que meter Como también tengo que meter O comentar algo Que aunque se me escapó ayer Porque tendría que haberlo dicho ayer No lo quiero dejar pasar Difícilmente Encuentras amigos Que te defienden A pesar De que se arriesguen A que te critiquen A que te veten Etcétera, etcétera Es difícil encontrar Es difícil encontrar Ese tipo de amigos Y creo que Sebastián Rulli Demostró que es un gran amigo Específicamente De Mauricio Martínez Mauricio Martínez En México Prácticamente no ha hecho Una carrera La ha realizado Que diría yo El 90% De lo que es Se lo debe Justo a Estados Unidos Y concretamente A Broadway Y arriesgarse A defender a alguien Que aquí no tiene Una carrera tan cimentada Es porque realmente Es un hombre de honor Sebastián Rulli Recordemos primero Por qué defendió A Mauricio Martínez Hay que recordar Que cuando salió Lo de Sasha Mauricio Martínez Que salió De Operación Triunfo Que se hizo conocido En este festival Bueno, festival Bueno, el concurso Narró su experiencia Y dijo que Toño Berumen El descubridor Bueno, el manager De Magneto Mercurio Cairo Fei Algunos troques Se me escapa Pues lo había toqueteado En una ocasión Que él fue A hablar a su oficina Que su oficina Casualmente estaba Dentro de su casa Y descubrió además Que había Una cámara En la regadera De hecho le dijo a él Oye, te veo nervioso Si quieres date un regaderazo Y él descubre Que hay una cámara Y por eso huyó Pero antes de eso Le puso la mano Da a entender Que le puso la mano En las partes nobles Entonces que él salió Corriendo y ya Etcétera ¿Qué dijo Pati Chapoy En ese entonces? ¿Pero por qué le creen Ese tipejo De Mauricio Martínez Que es un Impresentable? Dice puras mentiras Eso fue lo que dijo Es muy fácil Levantar un rumor Y levantar un señalamiento Cuando no es cierto Yo tuve la oportunidad De trabajar muy de cerca Con Antonio Berumen Y es un hombre derecho Es una persona respetable Es muy lamentable Que hagan este tipo De comentarios El primer día Básicamente dijo Lo otro ¿No? Bueno Sea el día que sea Primero Lo criticó Diciendo Que es un tipejo Que es un Impresentable Y que es un mentiroso ¿Qué hace A cambio Mauricio? Contesta Y luego también dice El otro tipo Es una basura Ni volver a tomarlo En cuenta Para nada Ojo Yo he tratado Toño Berumen Se los dije Y conmigo He sido un caballero Pero Yo no soy hombre Entonces no puedo saber Ni puedo decir Que Mauricio miente O dice La verdad Porque yo no estuve ahí Y porque Al no ser hombre Pues Y aunque fuera hombre A lo mejor No era su tipo Y tampoco me hubiera echado el can ¿No? Pero Mauricio Martínez Comentó Con mucha educación Sin palabras De mí podrán decir Lo que quieran Pero me acusa la razón Y digo la verdad Pobre México Gracias a Dios Ya no vivo allá Ni tengo que tratar Con ustedes Vergonzoso ver Y escuchar esto Es justo por esta razón Por la que la mayoría De las víctimas De abuso sexual No se atreven A denunciar A sus agresores Porque les creen Y defienden Al agresor Aquí Comunicadores De espectáculos Llamándome Impresentable Tipejo Y mentiroso Una respuesta Con muchísima clase No hay ninguna ofensa Puras verdades En lo que dice Mauricio Martínez Luego en la embiscón De Daniel Bisoño Dice No está un poco Fuera de lugar A ver Pedazo de bestia Está más fuera de lugar En todo caso Lo de Sasha Porque lo de Sasha Pasó en los ochentas Se ha hecho prácticamente Solo Y no ha necesitado Besarle los pies Absolutamente a nadie Y además Ha sido un caballero Y que defiende Las cosas En las que piensa Es un hombre Que también defiende Cuando ve algo injusto Para México Lo defiende Básicamente con educación Yo no digo Que nunca haya puesto Una mala palabra O una palabra fuerte Pero es un tipo Con educación Tiene más educación Que todos los que están Enventaneando Eso me queda clarísimo Y la respuesta De Sebastián Rulli Es de aplauso Contesta Alguien que ha vivido Del chisme Esto dedicado obviamente A Pati Chapoy Alguien que ha vivido Del chisme barato Críticas e injurias No tiene autoridad moral Para juzgar una declaración Tan íntima Y personal De un artista Tan profesional Como tú Arroba Martínez Mau Respeto mucho Tu valentía Y te abrazo A la distancia Eso Hace un amigo Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Qué clase Para contestar Realmente De Sebastián Rulli Que él sí Se está arriesgando A que se lo acaben Y le den lata Por el resto de su vida Porque Pati Chapoy Es rencorosa Es vengativa No se le va a olvidar Esta defensa Y a la primera oportunidad Se va a acabar A Sebastián Rulli Por lo que sea Por lo que sea Pregúntenme Bueno ya me voy Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Recuerden Que en 15 minutitos más Más o menos Se libera Lo de la entrevista De Shen Yun Son 10 minutitos Échenme la mano Véanlo Véanlo Alguien me preguntó Una vez Oye ¿Lo puedo ver varias veces? Sí Pero tienes que dejar pasar Media hora Todo cuenta como vistas Y dejas pasar media hora Yo no quiero ponerlos A trabajar gratis Digo gratis extra Gratis sí Porque no les estoy pagando No quiero ponerlos A trabajar extra Pero Si me hacen el favor De verla Se los voy a agradecer Muchísimo ¿Ok? Bueno Bye Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional